Pero ahorita yo no soy quien para publicar algo que es tan personal. Marjorie de Sousa reacciona molesta ante preguntas sobre convivencia con Julián Gil y su hijo Matías. Aunque hace unos días Marjorie de Sousa mencionó que no estaba cerrada una convivencia entre Julián Gil y su hijo Matías, la actriz mostró su disgusto al ser cuestionada nuevamente sobre esta situación que lleva más de tres años. Matías está muy bien, muy bien. Y esos son temas de nosotros. Aunque lo que sí causó cierta risa fue cuando uno de los reporteros le empezó a preguntar diciéndole con todo respeto. Pero ahí va el trancazo y ella respondió, pues con todo respeto yo te contesto que eso es privado. O sea, le aplicó al reportero. Te contesto con todo respeto, con todo respeto te contesto, eso es muy mío. La actriz se mantuvo firme al asegurar que Julián Gil era un tema del pasado y pidió que no le recordara ni siquiera su nombre, dejando en claro que quería dejar atrás ese capítulo de su vida. Matías está muy seguro y Matías sabe perfectamente dónde está parado, entonces no hay nada de qué preocuparse. A pesar de haber hecho público sus conflictos con el padre de su hijo hace años, Marjorie se pintó de víctima pidiendo respeto para la privacidad de Matías, lo cual resulta irónico para algunos, considerando que ella misma aceptó ser parte de la portada de la revista People a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Sobre todo porque está muy expuesto públicamente y porque es una cosa, es su vida privada y él no decidió ser público. En última instancia, Marjorie afirmó que lo más importante para ella es que su hijo esté seguro en su entorno, dejando en claro que su enfoque principal es el bienestar de Matías. Pero ahorita yo no soy quien para publicar algo que es tan personal, tan íntimo y tan de mi hijo. Lo cierto es que todo el mundo se pregunta qué pasó realmente entre ellos, porque se nota que hay mucho rencor, más aún cuando citamos lo que dijo en esta entrevista Marjorie. Hay cosas que no se saben, yo las sé, mi familia las sabe. ¿A qué cosas se referirá? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que la situación entre Marjorie de Saus y Julián Gil continúa siendo motivo de atención y controversia, posiblemente hasta que Matías pueda tener más conciencia de lo sucedido. Pero bueno, en otros temas te cuento sobre cómo Galilea Montijo estaba tomada durante la eliminación de Raquel Vigorra. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!